La vida de Luis Miguel ha estado repleta de aventuras amorosas, mujeres bellas que alimentaron las proezas del sol en la prensa rosa. Pero como lo demuestra la serie, solo una alcanzó el estatus de inolvidable. ¿Quién más? Las niñas. Pues es que muchas eran pasajeras de repente y ni yo las conocía. En la versión que narró para la serie, Luis Miguel detalló su relación con Isabela Camil, a quien conoció desde que ambos eran niños. Ese amor fraternal se transformó en deseo y llegó hasta la escala del profundo enamoramiento. Que siempre el primer amor es brutalmente fuerte, ¿no? Y creo que deja güey en la vida de todos. Me parece un gesto muy bello y muy sincero de parte de él, pues, decirlo abiertamente de esa manera. Por las escenas que se publicaron de la relación entre Luis Miguel e Isabela Camil, algunos medios comenzaron a generar toda clase de comentarios, hasta que Sergio Mayer salió a silenciar el pasado. Es evidente que seguimos viviendo en una sociedad machista y que ese tipo de cosas son lamentables, ¿no? Cómo les afecta a unos, otros se burlan y otros creen que de verdad nos puede hacer daño algo que pasó hace más de 30 años, 20 y tantos años. En el siguiente episodio se descubre que Luis Miguel tiene una hija a la que no ha conocido ni reconocido. Su relación con Isabela Camil se desploma.